Para acceder a la aplicación de Brightspace en nuestros dispositivos móviles, lo primero que debemos hacer es abrir nuestro dispositivo móvil que puede ser iOS o puede ser Android, ingresar a la tienda de las aplicaciones de nuestro dispositivo y colocar Pulse en el buscador de aplicaciones. Inmediatamente nos va a aparecer esta aplicación que se llama Brightspace Pulse y la vamos a identificar a través de este icono, la descargamos, una vez instalada la abrimos, le damos clic en siguiente, siguiente, siguiente y clic en comenzar. Nos va a preguntar si queremos permitir que esta aplicación acceda a nuestra ubicación, voy a darle clic en permitir una vez y seguidamente nos va a preguntar en qué universidad nos vamos a loguear. En este caso vamos a seleccionar universidad del norte, cw.uninorte.brightspace.com Automáticamente él está sacando esta universidad dado que le di permitir la ubicación y de esta manera él está ubicando universidades cercanas a mi ubicación. En este caso la universidad más cercana que utiliza Brightspace es la universidad del norte. Entonces voy a seleccionar la universidad del norte, seguidamente me va a solicitar que coloque mi usuario, le doy clic en siguiente, coloco mi contraseña, clic en iniciar sesión, me va a preguntar si desea mantener la sesión iniciada, yo recomiendo que sí. Y lo primero que me preguntará es si quiero permitir que la aplicación me envíe notificaciones. En Brightspace, como en todas las aplicaciones que tenemos en nuestro celular, nosotros somos los dueños de las notificaciones y podemos configurarlas y personalizarlas de acuerdo a nuestras propias preferencias. En este caso yo voy a seleccionar permitir para dejar que Brightspace me notifique cada vez que haya algún evento importante del cual yo me deba enterar. En este caso la aplicación me está mostrando las novedades que trae esta aplicación. Podemos darle en la X para avanzar y inmediatamente irnos a todo el listado de cursos en los cuales yo tengo acceso. En este caso podemos ingresar al curso Sandbox y podemos consultar la información que allí se encuentra a través de noticias de actividad, a través del contenido, ir ingresando en cada una de las unidades para visualizar toda la información que allí se encuentra disponible. Para esa información que aparece allí yo podría elegir a través de los tres puntos ubicados en la parte superior haciéndole clic, seleccionar si quiero que esta información esté disponible aun cuando no tenga conexión de datos en mi celular. De esta manera yo puedo descargar el contenido que estoy viendo en este momento y visualizarlo cuando incluso esté sin señal, sin datos o sin conexión a la red. Gracias por ver el video.